Intendentes de localidades vecinas, Richie, bueno, bienvenido a toda esta jornada, ¿no? Seguramente muy contento de estar aquí. Sí, la verdad que, bueno, primero déjame felicitar al dueño del campo, a la familia Traverso, también a los organizadores de Exportar, bueno, a Daniel, a Cesareti, a Fernando, y a todos los que hicieron posible esta hermosa muestra, ¿no? Si bien yo soy de Villa Gobernador Galvez, que también tenemos cerca de 200 hectáreas de producción hortícola allí en nuestra ciudad, pertenecemos a lo que es el cordón hortícola del Gran Rosario, y que no solo producimos para Rosario, sino que también para distintas partes del país, ¿no? Y tener este tipo de eventos, bueno, ya el segundo que se viene logrando, es muy importante, y valorizar al productor hortícola, que eso es fundamental, darle valor, porque hoy vemos que se están manejando otro tipo de situaciones, de economías diferentes, y a veces no se lo tiene en cuenta al productor hortícola, ¿no? Y muchas veces se malinterpreta en lo que es la parte de los medios de comunicación, cuando dicen el valor de la verdura puesta al público, ¿no? Y yo les puedo asegurar que al productor no llega a ese valor, sino que es mucho menos, y que la vienen luchando año tras año, bueno, este año lamentablemente tuvimos la sequía en el verano con mucho calor, que arruinó toda la cosecha, el frío de estos días también retrasó mucho los cultivos, y bueno, la vienen batallando, la vienen peleando, y creo que es muy importante seguir sosteniendo este tipo de cosas. Yo soy hijo de un productor hortícola, mi padre, 22 años, fue productor hortícola, después cambió de rubro, pero sí tengo los hermosos recuerdos de haber transitado por las quintas, ¿no? Así que, y bueno, y hoy tengo que... me honra poder defender a los productores hortícolas de mi ciudad como intendente y como amigo, más que nada, ¿no? Así que hay que seguir apoyando este tipo de eventos. Richie, recién decía que, bueno, lo producido en su ciudad y la zona se distribuye en el país. ¿Es difícil exportar? Mirá, yo en una conversación que tuve con Fernando, él me comentaba que hay muchas posibilidades de exportar a Paraguay, por ejemplo, que ellos no tienen verdura de estación fría por el calor que hace. Tuve la oportunidad, después de haber tenido esa charla con él, de estar en Asunción, vi todo lo que me dijo él, y no es difícil, hay que juntarse, hay que agruparse, hay que armar un equipo. ¿Cooperativas? No sé si cooperativas, pero nuclearse y decir, bueno, che, esto es lo que se necesita ya y esto lo podemos hacer. A veces, no con el formato cooperativa, porque eso requiere un paso importante en lo que es la documentación, pero sí, a lo mejor, participar entre todos bajo un mismo producto o con diferentes productos, pero bajo la misma denominación, después se distribuirán los recursos, no sé. Buscarle la vuelta de una unión transitoria-empresa, que es más fácil, o armar una pequeña sociedad también, puede ser, pero no es difícil exportar, tenemos muy buenos productos de muy buena calidad, lo único que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que es el packaging, a cómo quieren recibir la gente del otro lado, o sea, el frío, mantener el producto fresco, que llegue a la góndola en buenas condiciones. Realmente, yo lo que vi en Asunción es que tiene un sistema de góndolas diferentes, donde tienen humidificadores, donde van manteniendo todas las verduras de hoja, en especial, con humedad continua, cosa de que no se marchiten. Realmente, o sea, no estamos lejos, tenemos muy buenos productos, hay que decidirse y hay que animarse, como siempre digo, ¿no? Sería bueno el acompañamiento del gobierno, ¿no? No solamente el local, que sin duda lo debe tener, pero bueno, provincia, nación, también tienen que hacer lo suyo y empujar un poco, ¿no? Sí, por supuesto, con provincia estamos charlando, estamos charlando con lo que es el Ministerio de la Producción, si bien la provincia tiene un abanico de cosas que produce, este es algo importante y que hay que dar el primer paso. Y a veces, no siempre sale bien el primer intento, pero no hay que aflojar. O sea, ese es el camino y yo siempre estoy a disposición para ayudar, para aportar y para hacer las gestiones que haya que hacer para poder atravesar los límites de nuestro país con las hermosas verduras que tenemos en toda la región. Que no es solo, bueno, Arroyo Seco, General Lago, Soldini, Villa Gonor Galvez, Alvear. Bueno, si nos vamos un poquito también en figuera. O sea, tenemos un lindo cordón de producción hortícola y que hay que sostenerlo y empezar a darle mayor mercado, ¿no? Intendente, muchas gracias. No, gracias a vos. En exportar, también te vimos recorriendo, te vimos interesado. Estuviste asesorándote también por este tipo de cultivos. Bien. No, muy bien, muy bien. Bueno, en el marco de lo que habíamos comentado anteriormente, que hemos presentado y se ha aprobado la Comisión Agroecológica y de Bioeconomía, estamos acá presentes en esta gran actividad que se hizo acá en Arroyo Seco. Hay que recalcarlo de eso. Arroyo Seco, anfitrión de un montón de productores, de un montón de diferentes trabajadores, de diferentes localidades. Hoy es epicentro. Bueno, esto es lo que queremos. Esto es lo que queremos para Arroyo Seco. Que Arroyo Seco sea protagonista de la región en todos los rubros. Y hoy en particular estamos acá en lo que es este campo, esta demostración, esta exposición gigantesca, poniendo a disposición las herramientas que hemos podido legislar, poniéndonos a disposición nosotros como actores, como una pata más de la economía que buscamos, de la generación de producción, de empleo, de que sea un círculo virtuoso fundamentalmente para toda la comunidad. Así que la verdad que estamos muy contentos. Felicitar a las autoridades que lo han podido hacer, al exportar, que es uno de los organizadores. Así que acá la vamos a seguir recorriendo y seguir comentando esta propuesta que hemos podido aprobar, que es esta comisión, en donde podamos encontrarnos todos para planificar mejores políticas públicas y acompañamiento a los productores, a los elaboradores de comida que está habiendo cada vez más, y a toda la comunidad interesada. La verdad que creo que es el ámbito justo, el ámbito ideal, ¿no? Porque están todas las patas de la mesa. Así que es muy bueno estar justamente en este momento acá. La verdad que sí, hemos estado hablando también con la gente del INTA, pudiendo intercambiar ideas, vamos a encontrarnos todos en ese lugar, porque también entender que es importante que somos todos necesarios. Ya nos llevamos, seguramente, y muchas más peticiones y planteos e ideas fundamentalmente. Ninguna idea que hemos escuchado en este último tiempo, ni el DOI, cuando por más que a veces de la bronca de no haber sido escuchado, en otros casos, venga con un tono un poco más desde la desesperación o desde el desencanto, ninguna idea es en contra de la comunidad de Arroyo Seco, ni de los vecinos y vecinas. Siempre es para colaborar y poder encontrar en ese camino el sentir de la comunidad, el sentir de que lo que está haciendo el otro es importante, tiene un impacto positivo, y lo que estoy haciendo yo también tiene un impacto positivo en el otro. Es una cuestión de que esta comisión, y ojalá muchos otros espacios también sirvan para entender que lo que el otro hace para la comunidad en la que yo me desarrollo, también importa, y es un aliado, no es un enemigo, ni alguien a quien hay que ganarle una carrera, ni alguien a quien hay que correr. También, fijate que Exportar son cinco personas, es un grupito muy chiquitito, bueno, ahora también con el asesoramiento, el apoyo del INTA, pero son muy poquitas personas que dijeron, lo vamos a lograr, y están haciendo un montón de cosas, ¿no? A esta gente realmente hay que apoyarla. Por eso también vamos a convocar a exportar a esta comisión, porque son protagonistas, ellos han arrancado, nosotros en realidad lo que queremos hacer es nada más que ponernos a disposición de ellos en lo que podamos ayudar, y son un gran ejemplo también, ¿no? Yo creo que son un ejemplo a seguir, de cómo no se trata de que venga un héroe o una heroína a plantearnos diferentes cuestiones, no hay soluciones mágicas, hay gente juntándose, planificando, trabajando, poniéndole voluntad, gana y garra, y pasión fundamentalmente, porque acá también se nota que hay pasión por lo que se hace, y así se llega a buen destino. Gracias. A ustedes. Lo comercial de Bagnoni, y bueno, Bagnoni, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, estábamos viendo aquí los productos que ustedes comercializan. Yo decía, mirá, si les saco el nombre, no los diferencio. Bueno, nosotros básicamente hacemos deshidratado, somos mayoristas, tenemos perejil, espinaca, kale, si no le ponen el nombre no te das cuenta, tienen el mismo color, pero bueno, cambia mucho el gusto. Claro, sí, el hecho de consumirlo después se sabe que es lo que estás comiendo. Se sabe que es lo que estás comiendo, tal cual, sí. Bien. ¿Ustedes tienen en General Lagos esta producción? Nosotros tenemos la planta nueva, la tenemos en Figuera, pegadito al Arroyo Pagón, y tenemos la planta vieja, que todavía estamos funcionando, en Empalme, Villa Constitucional. Bien. ¿Por qué me llega a mí la idea de General Lagos? Porque en Lagos, ahora que estoy pensando, hay otra deshidratadora de unos colegas nuestros, de Hércoli, que la tienen ahí en Lago ellos. También más o menos. Hacen deshidratado como nosotros, un abanico más chico de productos, pero también hacen deshidratado como nosotros. ¿Ustedes compran, digamos, la materia prima o la producen en sus campos? Nosotros, el 50 y 50, producimos el 50% nosotros, y el otro 50% se lo compramos a los productores. Le compramos el material a los productores. ¿Ustedes después lo procesan? Después nosotros hacemos la parte de la logística nosotros, y el proceso del deshidratado también lo hacemos todos nosotros. ¿Es venta, digamos, a nivel nacional o llegaron a exportar? No, estamos empezando a exportar, despacito. ¿A qué países? Estamos haciendo algo en Uruguay, Paraguay, algo en Brasil. Estamos muy, muy de a poquito, estamos empezando a exportar, ahora que nos acompaña un poquito más el país. ¿Y la cantidad da como para exportar? ¿Hay remanentes? Sí, sí, el mercado exportador es muy interesante con nuestros productos, pero bueno, enfocamos mucho nuestros productos al mercado interno. Bueno, felicitaciones, la verdad que solo estos tres ustedes trabajan. Sí, espinaca, perejil y kale, estamos con unos proyectos nuevos de otro tipo de mercadería, que todavía está ahí medio crudo, pero bueno, estamos viendo si podemos empezar con otros productos, falta, pero bueno, estamos camino a eso. Por ahora tenemos estos y nada, estamos trabajando muy bien con estos productos, con estos productos estamos trabajando muy bien. Gracias. Bueno, de nada, que ande bien.